Ok, está bien Para esta ocasión, para este tema de marido de muerte vamos a llamar a María Fernanda Aldana del otro show Princesa El dios de muerte Con tu mala suerte La gente es un hilo Que te atrapa Día a día El hilo de muerte El dios de muerte va La solución Oh, oh, oh 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 Y ya nos hace desecho pensar Porque todo el mundo te ha hecho mal Y ya no crees de nadie más No te queda nadie que encontrar El dios de muerte Fue tu mala suerte La que te tumbó El dios de muerte El dios de muerte Y ya nos hace desecho pensar Porque todo el mundo te ha hecho mal Y ya no crees de nadie más No te queda nadie que confiar Ah, 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 ah Ah, 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 ah El dios de muerte 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 Y ya nos hace desecho pensar ¡Gracias por ver el video! Gracias María Fernanda Así es